Yo convoqué una reunión de los diputados de Barranca Bermeja, Camilo Torres, E. M. Larnache y Nacol Fernando Rueda. Los invité a que discutiéramos cuáles obras y qué necesidades tenía Barranca Bermeja para solicitarle al gobierno que las incluyera específicamente dentro del plan de desarrollo, como habían incluido específicamente el hospital de San Vicente. El gobierno respondió que no podían incluir ninguna obra específica para Barranca Bermeja. Entonces, ante eso empezamos a buscar una alternativa. Y la alternativa que ofreció el gobierno es la de crear un plan de desarrollo, adjunto un plan de acción, adjunto al plan de desarrollo. Yo a ese plan de desarrollo le manifesté total desconfianza. Por supuesto que votamos. Los tres diputados y yo votamos a favor de ese plan de desarrollo. Y los otros diputados todos votamos a favor. Pero mientras unos diputados le ofrecieron al gobierno su voto de confianza, yo le ofrecía al gobierno mi voto de desconfianza. Y les dije, ver para creer, porque estoy aburrido de que a Barranca Bermeja le amarre en conejo. Al comienzo de todas las administraciones anteriores, siempre a Barranca Bermeja se le han ofrecido obras que después no se le han cumplido. Entonces, ahora como quedó por fuera del plan de desarrollo, el plan de acción quedó desfinanciado. Es decir, entre el plan de desarrollo y el plan de acción hay una gran diferencia. Es que el plan de desarrollo está financiado en 6.4 billones de pesos, mientras que el plan de acción no sabemos de dónde se va a financiar. Ese plan de acción, en el marco del Distrito Especial, tiene que terminar con presupuesto concreto. Con un presupuesto que garantice, por ejemplo, que se va a hacer la palimentación de la carretera hasta Plentezogamoso, luego el puente y después hasta continuar hasta Puerto Duque. Por ejemplo, que el hospital regional del Magdalena Medio suba de segundo o tercer nivel. no quedaron en el plan de desarrollo. Entonces, yo he venido manifestando mi insatisfacción, mi insatisfacción por eso. Porque si hubieran quedado dentro del plan de desarrollo, dentro del plan de desarrollo hubieran quedado respaldados por un presupuesto.